A ver que suene más duro, que el gato a nadie le roba, pues Copeto tiene barra, vamos a ver si aquí hay troba. Con esta segunda ronda, yo me llego de ilusiones, para trobar con el gato, hay que tener el pantalón. Los pelos tiene bien puesto, porque tiene buena idea, y si se le van bajando, pues se aprieta la correa. Ahora voten la correa, y eso se lo disfruta, pero no se me preocupe, esta es la sustituta. Es que esa es la sustituta, tener muy buen pensamiento, con escucharlo poquito, y luego que tiene talento. Yo sé que tengo talento, me lo dijo mi mamá, y no solo es por eso, por todo estoy acá. Por supuesto está por algo, y no va a ser el día hace rato, porque tiene el objetivo de venir y darle al gato. Así es que me gusta verlo, con correa y con sombrero, que sea bien respondón, bien perrazo y altanero. Yo no soy un altanero, acá entre los trabajadores, en mi casa me enseñaron, respete a los mayores. Pero ahora va a ser el día hace rato, pero ahora va a ser el otro bar, debe volverse altanero, un festival no se gana, porque por mucho que quiero. No es que sea armadero, ni que sea muy alzado, o lo que quiere el gato, es que me quede callado. Por eso yo mismo aliento, pa' que en nuestro trabajo, arriba va a otro lado, y en mi cómodo va abajo. ¡No! 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 Gracias por ver el video.